Al mirarte lo que hiciste por mí Ya no hay duda, bueno eres tú Tú te diste y en la cruz al morir Sin medida, bueno eres tú Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti, Señor Ya vacía esa tumba está Has vencido, bueno eres tú Y en el trono, sobre todo tú estás Rey de reyes, bueno eres tú Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Sé que en mi debilidad Tu poder se manifiesta Confiaré en ti, Señor Confiaré en ti, Señor Solo en tu verdad Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Yo sé que tú eres Señor Solo en mi jardín Puedo descansar Yo sé que tú eres Señor Yo sé que tú eres Señor Confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas Confiaré en que sigues siendo Dios Confiaré en tu amor, confiaré en tu amor, confiaré en ti, Señor Confiaré en tu amor, 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 confiaré en